Efectivos de protección civil y servicios públicos de San Marcos trabajan en las tareas de extinción del incendio forestal que afecta a más de 10 hectáreas de vegetación entre la comunidad de Lagunilla y la cabecera municipal. De acuerdo a Protección Civil de San Marcos, se estima que el fuego ha afectado a más de 10 hectáreas. El incendio ha obligado a desalojar por precaución a dos familias que viven en la zona. Fue un incendio muy inesperado, o sea, un incendio que ni nosotros lo habíamos visto hasta ahorita, ya que no le pudimos, pero ya gracias a Dios ya con las pipas ya se está resolviendo un poco más de incendio forestal. Las mismas fuentes han explicado que el viento ha complicado las tareas, afectando una zona de masa forestal y cultivos. En el perímetro de un costado de la carretera federal Acapulco-Pinotepa y en la entrada al municipio de San Marcos, José Ángel Suastí, elemento de Protección Civil de San Marcos, exhorta a la ciudadanía a hacer conciencia sobre un buen uso en el manejo del fuego. Que no queme, pues, esto es lo que provoca un incendio común, pero a veces se brinca para el otro terreno y provoca estos grandes incendios. Lo recomendable es que no quemar, pues, la basura y los que van a quemar, que hagan sus guardarrayas. Asimismo, Protección Civil Regional hace un atento llamado a todos los campesinos a realizar quemas agrícolas con responsabilidad, tomando las medidas de precaución necesarias para evitar que los incendios se propaguen. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.